La verdad que es una alegría enorme volver a San Carlos con las motos de carrera, con el grupo que nos siguió toda la vida, el grupo que veníamos siempre. Y si es como decías vos, yo mi primera carrera dentro del CAMP la gané aquí en San Carlos, en 83, 84, por así fue, hace unos cuantos años. Y bueno, siempre te traen recuerdos lindos. Así que para nosotros es una alegría enorme poder estar aquí, estar juntarnos con quienes hace un montón de tiempo ahora, a través de estos encuentros, año tras año nos vamos encontrando, pero estuvimos más de 25, 30 años sin vernos, sin encontrarnos, y realmente, bueno, es muy importante poder estar en esto, ¿no? Y también me decías que hacía muchísimos años que no venías aquí a San Carlos, porque bueno, terminaste tu carrera como motociclista y no continúaste ligado a este ámbito, me imagino que eso también es tremendo, venir tantos años después aquí a nuestra localidad. Sí, sí, realmente hay un montón de emociones encontradas, porque recorrer lugares que estuvimos, lugares donde estuvimos, ves gente que hacía una pila de años que no la veías, y bueno, y no solamente yo, sino todo el grupo, la Peña ABC viene completa como siempre, seguimos estando a través de los años, algo que siempre creo que todo el grupo trató de estar unido, de mantenernos, de poder seguir estando en contacto, restauramos las motos, mantenemos las motos en marcha, y bueno, es algo para nosotros, es una satisfacción, y bueno, una alegría enorme poder estar aquí, ¿no? ¿Qué me podés contar de las motos con las que viniste Oscar? Contame un poquito acerca de la historia de ellas, y bueno, cuestiones que por ahí también a la gente del motociclismo le gusta ver estas motos que han hecho historia justamente en el campo. Sí, mirá, son motos que quizás hoy lo más parecido a ellas es la categoría 125 graduados, son motos que eran exclusivamente de competición, motores especiales, reformados y demás, donde los grupos trabajaban en las motos, era otro momento, no sé cómo explicártelo, pero veníamos a la carrera y detrás de cada moto había 10, 15, 20 personas que estaban lo que llamamos las peñas, los grupos de trabajo, de apoyo y demás, que eran lo que estábamos, las motos siguen estando como el día que terminamos, nos costó una barbaridad poder rearmarlas de nuevo por temas repuestos y demás que por ahí no se consiguen, pero bueno, tratamos de hacerlas y de ponerlas originales como cuando terminamos de correr. Respecto a lo que es los sentimientos, y bueno, es algo que es bastante inexplicable, ¿no? Sentarnos, entrar en una pista, por más que demos vuelta despacito, hay algo adentro que te mueve siempre, ¿no? Pero los años no son los mismos, la edad no es la misma, el peso, ya estamos bastante gorditos, pasados de peso, y bueno, eso nos hace que limitemos el acelerador y demás, pero para nosotros que estamos arriba de la moto, para los pilotos, es una emoción realmente bastante difícil de explicar. ¿Tres veces campeón de cambio, me decías? Sí, sí, tres veces campeón, 87, 88, 89, y cuatro veces subcampeón, que fueron 85, 86, 91 y 93. Me imagino que cambió muchísimo lo que es este deporte, después de tantos años, hoy por ahí, no sé si ves algo del CAM, ¿notas por ahí algunas diferencias y demás? No, mirá, me surgió algo, me pasó algo que yo lo hablo con los demás pilotos y por ahí a algunos sí y a otros no. Yo el día que dejé de correr fue como un clic, como que bajé una persiana, dejé de ir a las carreras, no fui nunca más, y hoy si me preguntás quién corre por ahí, no sé, no los conozco a los chicos que corren, chicos que están corriendo que no habían nacido cuando corriamos nosotros, ¿no? Algo bastante contradictorio. Pero bueno, no, qué sé yo, no voy a las carreras, no sé por qué. Como que bajaste la persiana y terminaste tu carrera. Correcto, como que bajé la persiana, hice un clic y dejé. Sí, pero bueno, me siguen gustando las motos, viajo en moto, me gusta, pero las carreras en realidad no es algo que no me llamó más la atención. Con más razón que bueno por disfrutar de este evento para poder recordar esas épocas y sobre todo encontraste con gente conocida. Sí, sí, no hay duda, eso es lo principal. Es una alegría enorme venir acá y poder encontrar con gente que hacía 30 años que no nos veíamos, entonces, y que hemos compartido fin de semana por medio, estábamos juntos y quizás llegó el momento que dentro de los grupos teníamos más amigos en el circuito que en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, ¿no? Porque cada 15 días estábamos juntos y se daba algo muy especial. Rompías la moto y salías a los boxes y al repuesto que necesitaba lo conseguías. Desde un pistón, un caje de cambio, embrague, lo que necesitabas, realmente lo conseguías. Era, no sé, es algo que a nosotros eso nos movía mucho y logramos tener una relación muy cercana con los demás pilotos. La última, Oscar, y te dejo, después de tantos años, ¿cómo encontrás el predio, el circuito aquí en San Carlos? No, como siempre, espectacular. San Carlos siempre se caracterizó por atender buena a la gente, por los tallarines de los sábados a la noche que siguen siendo como hace 30 y pico de años, la torta alemana igual, la cerveza lo mismo y la atención de la gente, la dedicación, realmente para felicitarlo al club y a la gente que trabaja porque hacen un trabajo maravilloso. La verdad que nos atendieron muy bien, nos sentimos muy cómodos y ojalá se vuelva a repetir.